¡Hola de nuevo vampirillos! Aquí os traigo otro vídeo de Fortnite y vamos a ir con la última misión de operaciones en cubierta que como siempre nos dice que establezcamos conexión con el dispositivo en cero construcción y tenemos dos días para completarla. Ya sabéis que siempre os recomiendo entrar en la partida y luego ver el sitio que os pida más cerca. En mi caso es carretes, así que vamos a recogerlo y a ver qué nos pide. Bueno pues nos pide que coloquemos explosivos, tenemos dos en esta zona y la siguiente sería en pisos porque nos pide un total de tres, así que vamos a ir hacia la zona del dirigible, vais a subir como vosotros prefiráis y primero bajaremos a la zona más baja del dirigible y entramos en la habitación esta principal donde estarían como manejando el dirigible. Y aquí colocamos el primer dispositivo de explosivos, ahora vamos a subir a la parte más alta y aquí en la parte delantera tenemos el siguiente, ahora voy a subir, es donde está el cofre, en la parte de arriba, el cofre de la hoy. Y ya podemos salir por cualquiera de las puertas, os recomiendo ir con el cañón y dirigirlo hacia pisos cuando tengáis una buena altura, sacáis el ala delta y como veis llegáis perfectamente. Subimos, entramos por las puertas de arriba donde están los cañones y todo eso y bajamos una planta, aquí hay alguien debajo de las escaleras curándose. Y tenemos aquí el otro y último explosivo que necesitamos, vosotros podéis coger el que queráis y vamos a dejar que nos termine de hablar. Pues ya estaría todo hecho, ya nos han dado el pico, nos han dado la experiencia, como veis no se ve igual que se veía, pero es que en la miniatura sí que se ve, se ve como la cabeza más grande. Así que ánimo y completad esta última misión. ¡Suscríbete y suscríbete si quieres más! ¡Nos vemos muy pronto, vampirillos! ¡Adiós!